Muy bien, compañeros. Vamos entonces a relojar. Recuerden, por favor, tener cuidado con sus micrófonos, porque Alexander... Muy bien. Bueno, ya hay 23. Bueno, vamos a iniciar. Vuelvo a hacer, a compartir la pantalla. Permítanme un momentico. Espérenme un segundito. Me ubico. Listo. Muy bien. ¿Dónde íbamos ahorita? No, pero buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Ay, es que quería probar que mi micrófono sí funcionara, porque le estoy hablando desde el celular. Nada. Porque mi computadora no me da. Se escucha súper bien. Muy bien. Y pruebe la cámara a ver si también te permite. A ver si también me ve. Sí. Ah, bueno. Espéreme, pues. Yo la activo. Ahí entro por acá y acá. Y no sé si me estará viendo. Perfectamente. Ah, bueno. Pro. Muy bien. Excelente. Mucho gusto. Salud, Estela, para todos. Algunos teóricos de la administración incluso han apuntado a que es obvio que las personas que trabajamos en las organizaciones primero tengamos que ver nuestras necesidades satisfechas para poder de alguna manera pasar a contribuir al alcance de los objetivos de la organización y eso yo pienso que es claro para todos nosotros, yo como trabajador de cualquier empresa pues no voy a estar siempre y únicamente en función de los objetivos de la empresa a sabiendas que la empresa no me está proporcionando los medios para yo satisfacer mis necesidades particulares, ¿cierto? Hay un psicólogo que lo vamos a mirar en la etapa precisamente de dirección que trabaja mucho esto que es Abraham Maslow. Abraham Maslow propone inclusive una pirámide de necesidades que deben ser satisfechas en las personas para que posterior a esa pirámide de necesidades empecemos a pensar en cómo yo como trabajador empiezo a aportar al alcance de los objetivos de la organización como tal. Sin embargo aquí en esta diapositiva vamos a entrar a hablar un poquito de lo que son las compañías exitosas o excelentes versus aquellas que no lo son. Uno de los aspectos que permite medir la excelencia de las compañías pues yo creo que no sería un misterio que habláramos de la rentabilidad, es decir, ese porcentaje de ganancia o de utilidad sobre la inversión que es un concepto muy financiero, concepto de rentabilidad. Esto haría parte de uno de tantos criterios que nos permiten a nosotros identificar aquellas compañías que son exitosas de las que no son. Sin embargo precisamente como les mencionaba ahorita se usan otros criterios para caracterizar aquellas compañías que son exitosas o excelentes que de alguna manera si bien coinciden con el desempeño financiero pues no lo consideran como su único criterio. En un texto que se denomina Search on Excellence que traduciendo lo significa en búsqueda de la excelencia dos autores, Thomas Peters y Robert Redman identificaron muchas compañías a nivel estadounidense y latinoamericano que son compañías excelentes o exitosas. Todas ellas obviamente coinciden en que si bien uno de los factores fundamentales es el factor financiero pero no es el único. Hay unos muchos, muchos factores que contribuyeron a que esas organizaciones precisamente fueran organizaciones exitosas o crecieran y se posicionaran en el mercado. Uno de tantos criterios pues obviamente como les digo es el aspecto financiero, o sea son compañías con altos estándares de rentabilidad pero que de alguna manera tuvieron en cuenta otros factores como los que mencionamos aquí, estos siete factores que me parecen muy interesantes. Son empresas que aprenden sobre las necesidades de los clientes, es decir, son empresas que continuamente están buscando lo que realmente necesita el cliente para satisfacer esa necesidad y para ofrecerles productos y servicios que satisfacan esa necesidad. Son empresas que promueven la autonomía gerencial, es decir, le dan autonomía a los gerentes para que tomen decisiones y si es el caso pues se equivoquen pero están protegidos porque siempre tiene que haber una autonomía gerencial y un espíritu emprendedor. Son empresas que lograron la productividad al prestar mucha atención a las necesidades de su gente, de la gente al interior de la empresa, de sus trabajadores, es decir, empresas que consideran su capital humano como el capital fundamental y más importante a nivel de la organización. Lamentablemente hay empresas que, como les contaba ahorita, No, no, no. 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 Ahora, sin moverte de tu local, puedes conseguir nuevos clientes por medio de internet Cada vez más gente busca productos y servicios en esta red Los grandes directorios se han modernizado Ya no basta con tener un buen letrero afuera del local De nada sirve que tu negocio sea el mejor en el ramo si no está en el lugar donde la gente busca opciones Es necesario entrar al universo digital para capturar nuevos clientes Una vez que tu negocio cuente con una base de clientes más amplia Podrás emplear sistemas que no solo te permitirán llevar un control más efectivo de las operaciones administrativas Sino también abrir expedientes de todos los compradores para saber cuándo se les vendió un producto o se les ofreció un servicio Cuándo se les cobró en oportunidades anteriores Y cuándo debe llamarlos para dar seguimiento a las ventas De esta forma, brindarás una atención más eficiente Y habrás logrado clientes contentos y cautivos que mantendrán tu empresa en ascenso Hoy en día, ser competitivo va más allá de ofrecer precios más bajos que los del local de al lado Se trata de adaptarse a la gran diversidad de personas cuyas necesidades debe cubrir un negocio Necesidades como la entrega a domicilio El pago con tarjeta Y las compras en línea Además de ser parte de los negocios ubicados por zona Se trata de actualizarse para hacer frente a todos los requerimientos de consumo No te quedes fuera Las tecnologías de la información y comunicación ayudarán a tu negocio a mejorar y permanecer en el mercado En resumen Hago las cosas más rápido y las hago mejor Tengo control sobre el dinero que entra y sale Y optimizo el esfuerzo que mis empleados y yo hacemos Al tener más tiempo y dinero, mi calidad de vida aumenta Incluso puedo planear y, si lo decido, invertir más para crecer Ahora ven cómo su negocio puede ir mucho mejor Las tips cada día son más fáciles de usar y son para todos Bueno, yo creo que ahí es muy diciendo el video Incluso, pues hay muchas otras herramientas en las que las organizaciones y las empresas han tenido que reinventarse Para poder asumir, por ejemplo, esta situación y esta nueva realidad que se viene, pues, en este momento Yo creo que las organizaciones de ayer, de ayer marzo, me refiero, antes de la pandemia Son muy distintas a las organizaciones que tenemos, por ejemplo Otro aspecto fundamental, compañero, es la globalización Las empresas exitosas entienden que es que yo no me puedo quedar vendiendo mis brownies en mi barrio O en el sector donde yo vivo, no Tenemos que pensar en grande y entender que la función de nosotros como gerentes Es desarrollar una perspectiva internacional como tal En este sentido, muchachos, digamos que una de las tendencias fundamentales que tiene precisamente El comercio en este momento es entender cómo las organizaciones de alguna manera tienen operaciones Aquí no me voy a dejar mostrar esto Ay, qué pesar No me voy a dejar mostrar Pero esperen a ver, sí Les tenía un video donde podemos visualizar Por ejemplo, no, no me lo deja mostrar Qué lástima Ah, qué pesar No, no me lo deja mostrar Tengo que corregirlo para que me quede visible Donde muestra realmente la Cómo la La comunicación y la globalización está inmersa Es un video maravilloso Inclusive me permite Cada un video muestra como No me lo deja mostrar aquí ya me lo voy a dejar mostrar voy a compartirles esta nueva pantalla que es igual Camila está cómoda tenía la cámara prendida y todavía les advierto ahorita miren este video lo maravilloso yo sé que de pronto exagere un poquito y van a decir eso era todo lo que usted nos iba a mostrar observen aquí, esperemos que cargue un momentico y aquí nos va a mostrar estos puntos amarillos miren cómo se mueven los puntos amarillos, ¿qué son los puntos amarillos muchachos? son vuelos comerciales son aviones miren aquí, no sé si alcanzan a ver la sombra del día y la sombra de la noche miren en la noche cómo los vuelos comerciales esto es Norteamérica, Estados Unidos empiezan a migrar de América a Europa miren Europa aquí lo que es España, Francia, Italia Portugal inclusive la cantidad de vuelos que están llegando de América y a medida que transcurre nuevamente y que llega la noche el mundo es ubicados en esta parte ¿cierto? por eso es que nosotros todavía seguimos de pronto relegados a lo que es el mundo como tal pero bueno, eso lo quería mostrar no sé, aquí también está pero me queda por aquí abajo y no me lo permite ver voy a corregir eso en la presentación y lo otro muchachos que deben cumplir digamos las organizaciones para ser exitosas es precisamente el concepto de emprendimiento y el creciente enfoque de los espíritus emprendedores como un imperativo nacional y organizacional en este caso Estados Unidos es una organización y es inequívocamente claro que es uno de los países con más desarrollo precisamente porque permite o permite no es donde se están gestionando gestionando y creando digamos esos aspectos relacionados con el emprendimiento y la creación de unidades de negocio sin embargo yo les traigo por aquí aquí sí me lo deja visualizar un concepto que digamos es relativamente novedoso que es el concepto de intraemprendimiento que quiere decir que yo como empleado yo, Jorge Zuleta o tú, Diana o Carolina o Luis o Evelyn pueden ser emprendedores también al interior de sus empresas sin necesidad de crear unidades de negocio nuevo y es lo que se denomina el intraemprendimiento vamos a escuchar este video y a visualizarlo este video es cortico duran dos minuticos 16 y aquí ya nos van a hablar un poquito de ese concepto que es el intraemprendimiento desarrollado por Binshot hoy aquí son aquellas personas autónomas capaces de identificar oportunidades de negocio valorar riesgos y poner en marcha la creación de un nuevo empresarial eso es emprendedor se apunta a migrar al concepto de intraemprendedor entonces el intraemprendedor vea ya no son personas sino que somos trabajadores que realizan el mismo proceso de oportunidades pero dentro de la compañía es decir yo visualizo la oportunidad pero ya no voy a crear un negocio para mí que si ven con esa oportunidad esa nueva idea esa nueva razón voy a beneficiar a la organización como tal yo soy muy grande incluso hablar de la importancia que tiene el intraemprendedor por ejemplo Jorge Zuleta su servidor a mí en este momento no me gustaría tener negocio mi negocio productivo está aquí en mi cabeza a mis clases esto es lo que me gusta esto es lo que me hace feliz pero y no me gustaría estar pendiente de un perfil emprendedor pero si me gusta que al interior de mis procesos académicos que desarrolló en los innovadores y creativos entonces en ese sentido yo soy un intraemprendedor porque estoy siempre pensando en mejoramiento de los procesos digamos a los cuales estoy a cargo en mi organización y eso es muy valioso también ¿Por qué asco como intraemprendedor? infelizmente no arriesgo mi dinero personal yo no me tengo pues voy a arriesgar mi capital personal realizo una nueva acción pero dentro de la organización existente pues es lo que aporta el capital y la estructura necesaria para llevar a cabo esa es la empresa no yo los beneficios que produce pues son obviamente la innovación entre las empresas existentes el reconocimiento también y son términos de creación de empleo y mejora de la competitividad miren que tan interesante todo se va a ser intraemprendedor es que a mí no me gusta crear unidades de negocio listo no todo el mundo está para eso pero si me hago un intraemprendedor que no ve también la situación de la organización y eso lo vamos a hacer todos que tristeza cuando uno encuentra personas compañeros de trabajo que van toda una vida trabajando en la empresa y todavía lo siguen haciendo de la misma manera y cuando llegan proponeros llegan empresas diferentes aquí nunca se ha hecho eso aquí siempre se ha hecho tal y tal cosa y siempre quieren es un cambio de mentalidad claro está suspendiendo para que pudiéramos o leer o escuchar pero perfecto claro que sí vamos a mirar aquí voy a devolverlo por aquí eso es tan interesante aquí del 100% de la jornada laboral de cualquier persona un 80% es para el trabajo continuo de la empresa y un 20% de su jornada la dedica a trabajar en sus propias iniciativas miren que interesante eso o sea realmente el tiempo que se está invirtiendo por un empleado o en ser intraemprendedor es significativo dentro de la digamos de la carga laboral de ahí la importancia que tiene entonces a que la empresa o usted como gerente como líder pueda empezar a valorar esas iniciativas que tiene su personal al margen de las responsabilidades que están dentro de su contrato laboral como lento no lo vuelvo a parar para que avancemos a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La tabla de contenido. listo. Ahora. la nota para nosotros. listo. Yo creo que no las vamos a poder entregar por aquí. pero sí. Pero si me las van a entregar yo ya les estaré confirmando cómo. Entonces a mí me parece importante hombre y por qué las pongo de carácter obligatorio porque primero pues es una actividad que ustedes hacen que realizan y que pienso que quienes hagan esa actividad de forma juiciosa pues merecen una calificación por eso cierto y segundo también como una motivación para que las hagan porque lamentablemente siempre pasamos a las actividades evaluativas sin haber hecho las actividades de apoyo. Entonces por eso yo considero que es bueno que se conviertan en un entregable de carácter obligatorio. ¿Cómo? 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 Esperen un momentico les muestro. ¿Estamos bien hasta ahí? Esas cuatro actividades conforman el primer 35%. ¿Qué porcentaje van a tener? Es un promedio de las cuatro. O sea, divida 35 entre cuatro y cada una de esas actividades tiene esa valoración. ¿Listo? De tal forma que les quede una actividad por semana. Miren que la unidad uno tiene dos semanas, por tanto va a tener dos actividades. La unidad dos va a tener una semana, tiene un ensayo y tiene el examen parcial. Es decir, ese 35% son cuatro actividades. Algo así como, dirían, si... 8 por 4, 32. Casi un 9%, 9 por 4, 36. Casi un 9% cada actividad. ¿Listo? Ese es el peso porcentual que tiene cada una de las actividades de cada unidad. Siempre será una media. No hay una que valga más y que esta vale menos. No es una media para que ustedes puedan hacer entre los altos. ¿Vale? Bueno. Entonces, en esa orden de vida, la primera actividad es esa actividad de apoyo a temáticas, que simplemente va a ser la lectura de este texto. Y, obviamente, van a ser entonces... No sé si un precio ya usted mirará qué quiere hacer. No me tiene que hacer un precio obligatoriamente. Puede hacer un Genial y puede hacer cualquier tipo de presentación. Usted ya mire cuál herramienta ofimática utiliza. La que quiere, la que más. Si quieres hacer un Dishboard en Excel, si quieres hacer una presentación animada, si quieres hacer una presentación en PowerPoint, pero bien hecha, bien organizada. Si quieres hacer una presentación en cualquier herramienta en la web 2.tras, tenemos que… Vamos a dejar. Ah, vamos a dejar. El día de la B-A-T-D-A-T-J en el día de hoy. No tenemos que estar en el artículo. B-A-T-O. Nosotros vamos a dar un corte. Un corte. Bueno, vamos a dar un corte. Un corte. Más, muchas cosas más. ¿Usted? T — Sí, profe. Ok, bueno, yo les agradezco mucho su participación. Ya es todo lo que usted nos diga por dónde vamos a enviar la actividad. Por favor, traten de vincularse en el grupo. Sí, yo he visto que todavía no hay, no se han vinculado todos. En este momento en el grupo tengo 16 participantes. En el correo electrónico que les envié está la ruta de aprendizaje, que es la imagen amarilla, y la URL para que se vinculen. En los que no pudieron escanear, digamos, los que no pudieron escanear el código QR, ahí está la URL para que, por favor, se vinculen al grupo de WhatsApp. Yo pienso que es una buena herramienta de comunicación. Van a ver que de pronto vamos a tener duditas, inquietudes, y en ese sentido, pues, por ahí les vamos solucionando mucho más rápido. Listo, entiéndame. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, cuéntame. En este, ¿vamos a trabajar en grupos colaborativos o cómo vamos a trabajar? Sí, hay actividades que son de trabajo colaborativo en la ruta de aprendizaje que les envía el correo, en la imagen, ahí está claramente cuáles actividades son individuales y cuáles son de trabajo colaborativo. Las actividades de trabajo colaborativo grupal, ustedes eligen el grupo, pero yo les doy la instrucción en dónde eligen el grupo para que la plataforma quede configurada. Bueno, listo, yo les estoy abriendo. Bueno, compañeros, mil gracias por su participación, mucho ánimo. Vamos a desarrollar el curso y aprender bastante para que... Ay, tan bonito. ¿Quién me estaba por aquí? ¿Quién me escribió? No supe. Ah, Samantha. Oh, Samantha, a ustedes, felicitaciones por el entusiasmo que le ponen a la vaina, por el aprendizaje. A mí me encanta que mis estudiantes no se queden con las dos o tres cositas que de pronto hay en un aula virtual, sino que avancemos más, crezcamos y de verdad que en ese sentido somos muy buenos profesionales. Seamos entreprendedores, innovadores y creativos. Un abrazo para todos. Robe, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Yo no he tomado sangre ni la hiela. Samantha, gracias. Profe, chao, que esté muy bien. Chao. Chao. Gracias. Gracias.